¿Sabes cuánto es el monto que tiene guardado un americano medio? Bueno, se calcula que ese número son 5.000 dólares. 5.000 dólares es el monto que tiene guardado un americano medio. Ahora, si hacemos el promedio, el promedio son 100.000 dólares. 100.000 dólares es el promedio que tiene un americano guardado por cualquier inconveniente. Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿sabes cuánto es el dinero que tiene en deuda un americano? 114.000 dólares. El promedio de deudas de un americano es 114.000 dólares. Ahora, calculemos que tienes un sueldo de 80.000 dólares anuales. ¿Sabes cuánto es el monto que vas a tener que tener ahorrados hoy? Hoy, no para cuando te retires. Hoy, para poder retirarte teniendo la misma calidad de vida. No irte de vacaciones, no hacer la vida que todo el mundo sueña cuando se va a retirar. Bueno, ese número es 2 millones de dólares. A un 4% anual va a ser esos 80.000 dólares que te van a dar para poder tener ese mismo nivel de vida. Es decir, que tienes que tener guardado 2 millones de dólares. Ahora, dime. ¿Cómo te vas a retirar en Estados Unidos en el 2024? Te recomiendo que vayas a mi canal y mides todas las opciones que estoy dando, que ahí te puedo ayudar muchísimo.